La experiencia humana es diversa, compleja y apasionante. Por medio de nuestras expresiones culturales, las civilizaciones hemos conseguido comprenderla y evolucionar. En ese proceso, la Universidad de Guadalajara desempeña un rol fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad. A cada paso que da, con cada proyecto que emprende, se consolida como un importante núcleo para la difusión de la cultura en México. Uno de los eventos medulares de nuestra casa de estudio es la Feria Internacional del Libro, que en 2015 recibió la visita del Reino Unido como invitado de honor. Ofreció su premio Fil de Literatura en Lenguas Romances al narrador catalán Enrique Vilamatas y reconoció la trascendencia de Elena Poniatowska y Fernando del Paso. Léala, la Feria en Español de Los Ángeles, celebró su cuarta edición con la Ciudad de México como invitada de honor. En ella se convocó a descubrir las tradiciones de la capital mexicana mediante charlas y mesas de discusión acerca de la importancia editorial, las peculiaridades creativas y con las voces literarias más importantes de la literatura en español. Con más de 10 años a cuestas, Cultura ODG avanza a paso firme y se posiciona como un importante organismo dedicado a la producción y divulgación artística de la región y del mundo. Sus ocho espacios culturales reúnen a creadores, público y crítica para sensibilizar a nuestra sociedad y alimentar su espíritu. El Festival Papirolas llegó a su vigésimo aniversario contribuyendo al desarrollo cultural, creativo, intelectual y de valores humanos universales de niños y jóvenes. Esta edición tuvo como tema anual las matemáticas, con el objetivo de vincular a los participantes con esta ciencia de forma divertida. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara celebra su edición número 31 en el Corredor Vallarta, corazón de la UDG, con recintos como el Cineforo, la Rambla Cataluña, el Paraninfo Enrique Díaz de León y el Teatro Diana, entre otros. Donde se exhiben 220 producciones de Iberoamérica y Suiza, país invitado de honor. La imaginación y la razón son la materia prima de las conferencias impartidas en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, que en este año continuó su misión de ofrecer programas académicos de alto nivel, con la participación del parisino Gilles Lipovetsky y la argentina María Kodama, entre otros prestigiados ponentes. Mientras tanto, el universo literario llegó a más de 32.000 niños y jóvenes en Jalisco a través del programa de fomento a la lectura, Letras para Volar, que en 2015 cumplió cinco años de construir un fantástico sueño de palabras en colaboración con The Fielding Graduate University de Estados Unidos. TVMorphosis, la exitosa serie original de Canal 44, llegó por primera vez a España y se consolidó como un proyecto único en su tipo, que reúne la visión de especialistas internacionales en medios, telecomunicaciones y tecnologías de la información sobre los retos creativos en la era digital. Además, la señal de todos complementó la transmisión de sus contenidos en alta definición. A mediados de 2015, la Universidad de Guadalajara coorganizó con gran éxito el Campus Party, encuentro en el que se presentaron temas de vanguardia en tecnología, emprendimiento y creatividad, contando con la asistencia de estudiantes y académicos de la red universitaria, con una destacada participación a través de conferencias y talleres. Esta colaboración se extendió para coorganizar el evento Campus Night, donde las distintas industrias relacionadas con la tecnología debatieron sobre innovación y las nuevas tendencias. También se otorgaron 550 becas para asistir al encuentro Wobi on Entrepreneurship 2015, evento donde asistieron 4,000 emprendedores en las múltiples conferencias con invitados de clase mundial que se dieron cita en el evento. Además, la Universidad de Guadalajara participó en el Festival de Drones 2015. El evento se enfocó a la inclusión y adopción tecnológica y en donde se reunieron aficionados, expertos y empresarios de la industria. Hoy la cultura jalisciense es el reflejo de una sociedad enérgica, emprendedora, que se mueve junto al mundo y mira al mañana con decisión. Y la Universidad de Guadalajara es la columna vertebral de una comunidad que abraza a la diversidad de la experiencia humana. La Universidad de Guadalajara es el reflejo de una comunidad que abraza a la diversidad de la comunidad que abraza a la diversidad de la comunidad.